La incertidumbre se apoderó de decenas de familiares de los reclusos del penal de Quetzaltepec. Muchos llegaron temprano buscando información que les permitiera confirmar o descartar que sus parientes estaban entre las víctimas en la masacre que ocurrió la noche del sábado. Que los han matado y no sabemos ni quiénes son. Lo que queremos saber es que nos dijeran quiénes son para uno quedarse tranquilo. El momento llegó. ¡Relega a Juicio Valle! Sin pertenecer a alguna institución, este hombre, con estado en mano a cielo que centros penales manejaba con total hermetismo, sacaba de la duda a los que se aglomeraron en las afueras del reclusorio esperando con ansia. Julio Alejandro Ramírez. No, mi amor. ¿Wilber Alejandro Ramírez Chávez? No, mamacita. ¿Wilber Alexander Ramírez? No, mi amor. ¿José Manuel Nájera? Aló. ¿José Manuel Nájera? Las reacciones eran distintas. Unos celebraban que su familiar no estaba entre los muertos. No me preocupes que no está ahí. Pero otros no corrían con la misma suerte. Para ellos, el dato fue fulminante. La barrera policial fue colocada a 200 metros del penal para impedir que medios de comunicación y familiares pudieran acercarse. Pero muchos parecían no importarles la señalización, ya que lo que querían eran explicaciones de lo ocurrido. Que nos digan que qué es lo que está pasando, nosotros no sabemos nada, que qué es lo que va a ocurrir, no sabemos nada, absolutamente nada. No hay ningún responsable. Así como ellos se hacen responsables cuando les matan a un policía, así mismo tienen que dar la cara aquí. Solo dijeron que fuéramos a Medicina Legal para ver si allá nos daban información, porque ellos no podían dar información aquí. Entre las personas, en su mayoría mujeres, la banda musical del Complejo Educativo Católico, doctora María Julia Hernández de Quezaltepeque, se abría paso para participar en una marcha y pedir por la paz en ese municipio, que en marzo pasado fue escenario de una masacre en la colonia Milagro de la Roca y que dejó como único sobreviviente un niño de entre dos y tres años de edad. El pueblo se asusta y pues, no sé, nosotros como gente de bien, por decirlo así, tratando de hacer un cambio, tratando de decir no a la violencia, pero todo lo dejamos en las manos de Dios y él sabrá cómo lleva las cosas. Para los familiares de los reclusos fue una actividad que pasó desapercibida. Y su atención estaba concentrada en demandar de las autoridades información de lo sucedido dentro del penal. El dispositivo de seguridad afectó también a los residentes en las colonias cercanas al penal, que no podían movilizarse con libertad. Están pidiendo documentos para ver si son de aquí. No, ahorita no. Con permiso salimos, como saben que de aquí somos. Luego de varias horas fueron colocadas páginas con fotografías y nombres de los asesinados en los alrededores del penal. Muchos, al no ver el rostro de su pariente, se retiraron de la zona y otros se mantuvieron hasta horas del mediodía para tener mayores detalles de la masacre. Con imágenes de Israel Cortés, este es un informe de Azucena Sandoval.